Como el humo voy, como el humo vengo, salgo de la noche, marco el pavimento Y es que sin razón viajo en el tiempo, pienso y planeo lo que vengo haciendo Marca en el día, busco la salida, toma lo que quieras más, no la que es mía Todo es parte de la brosa familia Y es que así son mis días Si ve usted algún pelado parado en la esquina, no lo moleste Me la paso armando toda mi vida, cortando y pegando el sino a la deriva De rol con la raza, paseame Carranza, da vueltas la cuadra Ey, que es lo que pasa, sabor, siempre ando con son En todo el día no hay ni un bajón Siempre admiro, arribo, a tiempo, admiro todo el panorama que hay en un giro Porque así son mis días, complejo María Agarro el vuelo como si fuera mía La mira está puesta sobre la mesa La tarde se presta pa' andar con la mera artillera Y responde con una mentira Pa' salir del momento y encontrar la salida Con completo termino con cierta paciencia Así son mis días cuando piso la vía Román, tengo 26 años Vivo en México Y me gusta mucho pintar Me gusta mucho escuchar música, rap, jazz Me considero una persona alegre, responsable Amo la vida y quiero disfrutarla al máximo Y el día hay que vivirla de una manera positiva Para tener éxito ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál fue la decisión de uno? ¿Cuál fue la decisión de uno? Las decisiones de uno, ya sabemos que es bueno, que es malo Y yo sabía que estaba haciendo algo malo Y las consecuencias fueron esas Llegar a la prisión Porque yo vi un hombre que busqué Nadie me obligó, nadie me dijo No había nada, fue culpa mía totalmente Un robot, un cuentaviente y a una empresa Iba con un grupillo de chavos Pero pues que realmente Yo tenía otra perspectiva de la vida Tenía otra idea, como te decía De las amistades Y realmente ahí te demuestran Con quién puedes contar y con quién no Y la vida y ese lugar Tienes que ser más selectivo Porque descubres que vivía en un mundo de mentira No, pues dije ya Ya valió, ¿no? A ver cuánto tiempo me voy a quedar allá Pero yo estaba consciente Dije, sí, yo la regué Y hay que limpiarlo, ¿no? Los errores, lo que uno Las consecuencias negativas Son de uno y es nuestra responsabilidad Afrontarlo, afrontar la realidad Primero pues desde ese ambiente Desde que vas llegando Desde que los judiciales te van diciendo Te van espantando Te van asustando, ¿no? Y las ideas que tú tienes De la prisión Son muy... Tu cabeza está llena de cosas Que realmente cuando llegas al lugar Es totalmente diferente Sí hay cosas muy negativas Y gente muy mala Pero uno debe ser astuto e inteligente Y saber navegar donde está Entonces busca siempre O las cosas que se tienen que hacer Hacernas de la mejor manera Y evadir los problemas Y no, afortunadamente Hubo personas que te daban buenos consejos Hace esto, ponte esto, ponte abusado Este, las cosas son así Entonces, ese tipo de personas Yo ahí incluso tengo comunicación Con uno de ellos Y le agradezco ese apoyo, ¿no? Porque pues ahí en ese lugar Todos se ponen el pie Te quieren pisotear o bajar Pero por instinto uno se defiende Por instinto Cualquier animal Se va a defender en la vida ¡Gracias! 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 De las tres carreras que me partían allá de lo que era creación literaria, ciencias políticas y derecho, yo elegí derecho porque ignoraba muchas cosas de mi caso, entonces gracias a eso empecé a tener herramientas para poder yo decir, ah, si tengo el beneficio, ¿qué beneficio alcanzo? Fue gracias a eso, ¿no? Que te va quitando esa ignorancia. Que de verdad haber llegado a ese lugar, mucha gente dice, ay no, para mí fue una fortuna haber llegado ahí, porque si no la historia había sido distinta. Entonces empiezas a ver que la, el nivel académico de esa institución es un, bueno, vale la pena. Y que todavía salimos, tomate igual de tu lugar y que tengas un lugar, entonces yo creo que eso no cualquier universidad lo hace y hay que aprovecharlo al máximo. Mi sentencia era de siete años, tres meses, veintidós días, ya no hace falta las horas y los segundos, ¿no? Principalmente para llegar allá, pues tuvo que ir a audiencias, cada audiencia o cada trámite que uno iba haciendo, se me iba haciendo el tema adentro, porque dice, sí, sí, y si no, la moneda estaba en el aire, en cualquier momento me pueden decir, no, usted no se puede ir todavía. Entonces entras en un estado de estrés, de nervios, ya llega el día y me dicen, sí, no, ya se va libre al rato. Y pues empiezas así, estás emocionado, no te la crees, porque es algo, tu mente está así como que, sí, sí, cierto, sí, sí, de verdad. Y hasta que llega la noche, te mandan a hablar y para salir pues te va pidiendo tu información, tu nombre, tu delito, tu juzgado, tu fecha de nacimiento, nombre de papá, mamá, todo eso mismo te lo preguntan siete veces, pero de un orden diferente. Entonces como que la salida es así estresante, pero también sientes esa vibra. Ya cuando sales y vas caminando y ves a tu familia, pues ahí es algo súper genial, sales del hoyo, te está escupiendo la cárcel, ¿no? Entonces es algo magnífico. No, sí cometí un error, lo pagué, lo estoy pagando, pero ya lo que hice, si me di la pata a eso, pues ya, a las personas les pagué lo que les tenía que haber pagado, y ahorita mi vida ya es diferente, ya, ya no miro hacia atrás. Es más positiva, más ganas de vivir, de compartirle a la gente, o nuevas generaciones, o a mi familia, ¿no? Decirles que la vida no es así. Que todos somos artistas, podemos hacer, no a lo importante, sino en escultura, en literatura, pero todos tenemos esa, esa ciencia de artistas. Vamos, vamos, vamos. Libertad, Dios, dime libertad. Libertad, Dios, dime libertad. Libertad, Dios, dime libertad. Libertad, Hay que joder con los cánones, los hábitos y las costumbres Hay que ser único en la muchedumbre Hay que ser hombre o mujer según el caso Hay que evolucionar, crecer en cada paso Hay quien ejerce su derecho a las altaduras más Para mí es obligación vivir sin mesura Hay que perder las composturas Y notar que la vida se nos sale por las costuras Sigue sin planes, he dicho sigue sin planes Que solo te guíe el impulso de tus imanes Que nada te frene, no siempre se cumplen los refranes Créeme, dirige tu peli, resérvate el mejor papel Súbete al tren de la libertad Sé la nieve que va al río y luego al mar Sé objetivo porque todo es relativo Exceptuando que estás vivo Coge este tren que se te ofrece Vete libre, vive, crécese tu jefe La vida sigue a pesar de las encuestas funestas Camino con mis deudas a cuestas ¿Dónde estás amor? Contesta Protesta mi corazón pues no está en él la respuesta Apesta, el mundo da náuseas honestas Porque el capitalista no ha aprendido a restar ¿Y te molesta? Pues como no me va a molestar Casi cambié mis ideales por los de bienestar Y aunque otros estén mal A mí me da igual